Algunas personas, de todos modos, ya, empezamos la grabación, listo. Búsqueda, claro, le he visto todas, ¿ah? He visto todas las de búsqueda implacable, me pareció, me pareció fabuloso. Bueno, aparte que se pasan todas así, ¿no? La de Malo, que le sale natural, que también con el tallarín que tiene. Y dicen que conoce algo de Trach Maga, así que imagínate, ¿saben qué cosa es Trach Maga, no? Un arte marcial. Israelita, dicho sea de paso. Exacto, buena suerte, buena Jason, buenísimo, eso está así, pero excelente. Buena suerte, qué buena, qué buena, me has hecho reír hoy. Estás haciendo frío hoy día. Listo, me dejaste en frío. Esa era la frase típica, tienes toda la razón. Voy a borrar lo que está en la pizarra. Me hizo gustar no borrar, me ha tocado trabajo hacer esto. Un solo problema, con explicar una sola situación. Pero bueno, me tengo que hacer así, Dante, para que puedan verlo. Y puedan entenderlo. Si me pongo a hacer, vale la pena hacer el gráfico grande para que podamos analizar, ver, hagan todas las preguntas que quieran. Listo. Entonces vamos a empezar con sistemas en ecuaciones. A ver, ya se entré en la pantalla, se escucha todo bien, me imagino. Voy a colocar acá. Sistema. Cuando te digo sistema de inecuaciones, me refiero a un conjunto de inecuaciones. ¿Estamos de acuerdo? Si te digo sistema de inecuaciones lineales, todas tus inecuaciones tienen que ser lineales. No puede haber una que sea diferente a grado 1. Pero los sistemas de inecuaciones pueden ser lineales y no lineales. ¿Está bien? Por ejemplo, te cuento. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Te acuerdas que la semana pasada quedó pendiente un problema? Le dije, no voy a hacer la 2 porque la próxima semana, vamos a ver. Y acá tenemos un sistema de inecuaciones. A ver, entera el problema número 3. Se dice, hay el conjunto solución. Del sistema. Tengo x al cuadrado mayor o igual que 9. Y tengo x al cuadrado más dx menor o igual que 10. Tengo solamente dos inecuaciones. ¿Está bien? Y tenemos que hallar el conjunto solución de eso. ¿Cómo se resuelve? Se ve fácil. Agarramos. De uno. Vamos a resolver de uno. x al cuadrado mayor o igual que 9. Escúchame. No se trata de que saques la raíz cuadrada. No me digas, saco raíz cuadrada, saco raíz cuadrada. No se puede hacer eso. Lo que te conviene es pasar el 9 al otro lado. Para que quede cero, aplicas diferencia de cuadrados. Y después de ahí sacas lo que tú ya conocías. Punto crítico, la recta real, todo lo que ya conocemos. Acá tenemos recta, menos 3 y 3, cerrado, cerrado, más, menos, más, mayor o igual, parte positiva, hay 2, y hacia afuera. Esta es la solución 1. ¿Estamos de acuerdo? Ahora tienes, ok, sí, pero tenemos otra ecuación. Empezamos de poner de 2, o de la segunda ecuación, x al cuadrado, más 3x, menor o igual que 10. A ver, no, es que es el hecho. ¿Qué hacemos? Tú dices, oye, esa es una cuadrática, tiene que aparecer el 0. Empleamos todo lo que conocemos de ecuaciones. ¿Apa simple? Sí, porque tenemos que factorizarlo. 5 y 2. ¿Dónde va el menos? Cuéntame. En el 2. En el 2. Claro, chévere, te queda x más 5, y x menos 2, menor o igual que 0. Graficas, pero dime de frente los puntos críticos, llevados a la recta. Menos 5 y 2. 5 y 2. Claro, ya de frente, pues ya obvias algunas cosas. Lo que nunca cambia es más, menos, más. ¿Qué suena? Menos. Menos. Claro, chévere. Oye, ya tengo la solución 2. Entonces, como se trata de un sistema, siempre que tengas un sistema que es un conjunto de inequaciones, resuelves cada una, pues hay que buscar los valores comunes. Y eso se va a obtener siempre interceptando todas las soluciones. Si tengo 2, intercepto la solución 1 con la solución 2. Si tengo 3, solución 1 con solución 2 con solución 3. Intersección, señor. Es como si agarrares este gráfico y lo pones acá encima, o viceversa, o graficas 1 que abarque a los dos. Acá hay dos puntos, acá hay dos puntos, digo 1, 2, 3, 4. Pongo el más negativo, que es menos 5, menos 3, 2 y 3. Todos cerrados. ¿Qué voy a hacer? Voy a graficar todo en uno solo. ¿La primera cuál era? Oye, la primera era de menos 3 para la izquierda. Todos estos valores. Y la otra es de 3 para la derecha. Todos estos valores. ¿Está bien? Y la otra nos íbamos de dónde a dónde. Desde menos 5 a 2. Para aquí y para aquí. Pregunta, ¿dónde se ha interpretado? Desde menos 5 hasta menos 3. Exacto. X pertenece desde menos 5 hasta menos 3. Listo. Eso, por ejemplo, es trabajar sistema de inequaciones. Listo, señores. Sistema de inequaciones. Ahora lo que vamos a hacer es... A ver, empecemos con el primero. ¿Qué les parece? Acá el primero nos dice... Determine el número de soluciones de componentes enteros. Determine... El número de soluciones... De componentes enteros. Quiere decir que si te dicen componentes enteros que satisfacen el sistema, te están diciendo que tanto X como Y... Tienen que tener valores enteros. Menos X más 2Y... Menor o igual que 9... Y mayor que 1. 1, 2, 3. Señores, ¿qué hacemos? Cuéntenme. ¿Cómo podemos resolver eso? Necesito una idea. Los escucho. Damos valores, profesor. A X y a Y... Dando valores. Viendo la relación que Y sea mayor que 1. Ya, pero creo que... Si puede sumar la 1 y la 2. ¿Qué nos parecen? ¿Puedo sumar la 1 y la 2? ¿Qué opinan? Exacto, porque tienen el mismo signo. Ahora cuando nos estás preguntando... ¿Qué signo? ¿Sabes qué signo? Me refiero a este de aquí. Este y este. El signo de la igualdad. Entonces, ¿tú ya sabes qué? Lo asumo. Se va... Se queda 3Y menor o igual que 13. Y es menor o igual que 13 tercios. Esto aproximadamente es 4, y algo más. 4,3 creo, ¿no? Entonces tú dices, Y es menor o igual que 4,3. Pero Y es mayor que 1. Vamos a ponerlo aquí. Y es mayor que 1 y a la vez es Y menor o igual que 4,3. Te pregunto. Si Y es mayor que 1. Y es menor o igual que 4,3. ¿Cuáles son los enteros? Porque me interesan los enteros. ¿Qué valores enteros puede tomar Y? 2, 3, 4. 2, 3, 4. Ya, ¿sabes qué? Y puede ser 2, 3 y 4. Porque estamos viendo solamente los enteros. Entonces, tú dices, ¿qué pasa si Y vale 2? Si Y vale 2, pongo aquí. En la primera. TX más 2 es menor o igual que 4. Y acá saco que X es menor o igual que 2. Y luego pongo en la segunda. Menos X más 4. Porque es 2Y. Menor o igual que 9. El X va a este lado. Y te queda menos 5 a este lado. Y acá te queda así. X es mayor o igual que menos 5, pero X es menor o igual que 2. Pregunta. ¿Qué valores puede tomar X? Cuéntenos. Menos 5, menos 4. Menos 5, menos 4, menos 3. Menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Hasta el 2. 0, menos 5, menos 5, menos 5, menos 5, menos 5, menos 5. Si tuviera que decirte, ¿qué pares ordenados me salen aquí? Cuéntenos. Yo te ayudo con el primero. Comiso con el primero, porque el primero es X, ¿no es cierto? Siempre los pares ordenados primero es X. Pongo el primer paro ordenado. Menos 5, 2. ¿Cuál es el otro? Menos 4, 2. Eso, muy bien. Menos 3, 2. Menos 2, 2. Menos 1, 2. 0, 2. 1, 2. Y 2, 2. Me han salido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 soluciones enteras. Pero cuando X, cuando Y es igual a 2. ¿Es así? Sí, pero a ver, ¿qué pasa cuando Y vale 3? Porque también puede ser 3. Ah, si Y vale 3, otra vez me emplazo. X más 3, menor o igual que 4. X es menor o igual que 1. Y pongo la otra. Menos X más 6. Menor o igual que 9. Paso para aquí el X y el 9 para aquí. Te queda menos 3. Y te queda esto. X es mayor o igual que menos 3. Si X es mayor o igual que menos 3. Y X es menor o igual que 1. ¿Qué valores tenemos? Cuéntenos. Desde menos 3 hasta más 1. Exacto. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, hasta el 1. Los pares ordenados que salen. Menos 3, 3. Menos 2, 3. Menos 1, 3. 0, 3. Y 1, 3. Listo. Por acá tenemos estos pares ordenados. Oye, tú dices sí, pero acuérdate que también Y puede ser 4. Y si llevo L4, reemplazo. En la primera, X más 4, menor o igual que 4. X es menor o igual que 0. En la segunda, menos X más 8, menor o igual que 9. Paso para acá el X y el 9 para aquí. Te queda menos 1 y te quedas. X es mayor o igual que menos 1. Quiere decir que de esto de aquí, me doy cuenta que X puede ser mayores que menos 1, pero menores que 0. Menos 1 y 0. Los pares ordenados, ¿cuáles serían? Cuéntenme. Menos 1,4 y 0,4. Muy bien. Si les pregunto, ¿cuántas soluciones tenemos en total? Acá hay 8, acá hay 5 y acá hay 2. ¿Cuántas tenemos? 15. Exacto. Número de soluciones, 15 en total. ¿Sí? ¿Están de acuerdo o no? ¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo? ¿Se ha entendido, señores? ¿Qué dicen? ¿Se ha entendido o no se ha entendido? De aquí, traté de hallar un extremo de Y, porque acá tengo un extremo, Y mayor que 1. Yo sé que Y tiene valores mayores que 1, pero tú dices, si son mayores que 1 y son enteros, puede ser 1, puede ser 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿hasta cuándo? No, no lo sé. Para eso, con este extremo de aquí, tú dices, oye, pero son menores que 4, 3. Si son menores o iguales, tú dices, ok, quiere decir que Y puede ser 2, 3 y 4, nada más que 3 valores. Ya acortas todo, acortas todo. Y si Y puede ser 2, 3 y 4, pruebas con Y igual a 2, con Y igual a 3 y con Y igual a 4. Tienes que analizar las tres situaciones. Para cuando Y sea igual a 2, te sale un conjunto de valores para X. Cuando Y sea igual a 3, otro conjunto de valores para X. Y lo mismo para cuando Y sea igual a 4. Y simplemente cuentan los pares ordenados. Señores, ¿hay alguna pregunta? ¿Se ha entendido o no se ha entendido? Háblenme. No, claro, profesor. Sí, profesor. Gracias. ¿Puedes explicar de nuevo la última parte cuando se unen ambas rectas? ¿Dónde, Diego? ¿Cuáles rectas? ¿De qué problema te refieres? A ver. ¿Puedes explicar el ejercicio otra vez de la izquierda? La intersección, Pedro. Ah, ya, Juan Diego. Agarro esto y agarro esto. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Estamos de acuerdo? Es como si esta recta la pusieras encima. Acá hay dos extremos y acá hay dos extremos. En total hay cuatro. Pongo uno, dos, tres, dos, cuatro extremos. Gráfico la primera, lo que está en verde. Gráfico lo segundo, lo que está en rojo acá. Y tú tienes que ver dónde se cruzan los dos gráficos o los dos colores. De menos cinco hasta el menos tres. Nada más. ¿Estamos de acuerdo, Juan Diego? Juan Diego, ¿me has entendido? Ya, el otro problema. ¿Quién me dice que puede explicar? ¿Cuál otro problema que quieres que explique? David, no te entiendo. David. El número uno. Este de acá, se quedó claro. El número uno de acá. Sumé estas dos. Acá está. Si sumo las dos, se va el X y me queda el Y. Pero me queda el Y menor o igual que algo. Ya lo dije. Si es menor o igual que algo. Y acá tengo Y mayor que algo. Ya sé que el valor de suma Y. 2 más 2, 3 y 4. Entonces, ¿por qué 2, 3 y 4? Porque no puede ser, por ejemplo, 2,5. Porque estamos trabajando con componentes enteras. Ahora, lo que sí quiero decir es lo siguiente. ¿Esta inequación de qué variable es? ¿De qué variable es? ¿Esta de quién depende? Señores, ¿de quién depende esta inequación, por favor? ¿Cuál es la variable? X. Y esta también depende de X. Oye, pero es de segundo grado. Sí, pero depende de una sola variable. Si es de una sola variable, utilizas la recta real. ¿Por qué? Porque no estamos trabajando con una sola variable. Es di unidimensional. Oye, acá hay una segunda. ¿Por qué me salen pares ordenados? Porque estoy trabajando con variables X y Y. Acá estoy trabajando en el plano bidimensional. Plano cartesiano. Porque tengo eje X y eje Y. Oye, y si tuviera tres variables, sería en el plano tridimensional. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que quiero que veas. Para más o menos ubicarnos en el contexto. ¿Está bien? Acá podemos poner X, Y y Z. Más o menos para ubicarnos. Entonces, había dicho acá David que Y te salen un mundo de valores que son enteros. Dos, tres y cuatro. Este valor dos. Comienzo con dos. Acá está. Y igual a dos. Lo reemplazo en la inequación uno y la inequación dos. Acá está en uno y acá está en dos. Cuando está en uno, me sale que X es menor o igual que dos. Y cuando la reemplaza es dos, me sale que X es mayor o igual que cinco. Digo, si X es mayor o igual que menos cinco, pero menor o igual que dos, Y toma todos estos valores. Y para saber cuáles son esos cuadros ordenados, acuérdate que Y es dos. Entonces es menos cinco, dos. Menos cuatro, dos. Menos tres, dos. Todos los valores de X, pero la segunda con 40 en todos casos es dos. Lo mismo cuando es tres y lo mismo cuando es cuatro. ¿Se ha quedado claro, David? ¿Se ha entendido de lo que he tratado de explicarte? ¿Sí o no? Ok. De nada, David. Todo lo contrario. Cualquier duda ya sabe que ustedes tienen que hablar. No se queden callados. Yo prefiero avanzar lento, pero que se entienda. Están haciendo un montón de problemas. Y estás, oye, ¿y esto cómo se hizo? Eso no me parece. Señores, salen ustedes perfectamente. Escúchame bien, que esta es la parte más importante. Salen ustedes perfectamente que la única manera de aprender no es viento. Si tú dices, oye, viento, más o menos, ¿ya? Más o menos que lo hago. ¿Cuándo te va a quedar claro? Cuando tú comiences a intentar resolver. Y te voy a pedir que intentes resolver. Te voy a dar un tiempo para que trates de hacerlo. Pero vamos a trabajar dos ejercicios. El número cuatro. El número cuatro. Y el problema número nueve. En este momento te vas a dedicar a hacer el cuatro, que se le parece a este. Y el nueve, que se le parece a este, pero claro, tiene una variable más. Entonces, eso es igualito. Pero quiero ver cómo intentarías hacer el problema cuatro y el problema nueve. Y me das las claves. Te voy a dar unos minutos. Capture pantalla con respecto a esto. Y luego intentas hacer el problema cuatro y nueve y me dices cuántos hay. ¿De acuerdo, señores? Tienen unos minutos. Gracias. 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 A ver, en la pizarra he colocado el problema cuatro y el problema nueve. A ver, me dice Didier que en la cuatro sale la E. y sí, me parece Didier que es lo correcto, está buenísimo pero el resto, por favor que no lo van a intentar, que se están dando por vencidos creen que es muy complicado yo les he dicho inténtenlo si ya Didier nos ha mostrado una respuesta, nos está mostrando el camino me complico en la C en la C, Davis, ¿en cuál te complicas? ¿en cuál? solamente resuelve la primera, pasa el 9 a restar, o si quieres eleva al cuadrado este y pasa el 9 a restar tu aspa simple, multiplica estos dos pasa el 9 y tu aspa simple e intercepta las dos, nada más ¿está bien? David, tienes que tratar de hacerlo Ian me dice que cree que es la E, ok David, pero inténtalo David, vamos, no me digas que no puedes no, la segunda porque nosotros ¿para qué no? multiplica esto por esto este por este, este por este, este por este y el 9, pasa lo a restar para que aparezca el 0 y haga tu aspa simple aquí eleva al cuadrado y pasa el 9 y también tu aspa simple e intercepta las dos soluciones eso es lo que tienen que hacer vamos, vamos, necesito por eso yo necesito que lo hagan a mí me parece fabuloso que ustedes lo intenten no, hay un minuto, vamos revisen voy a tener un vaso con agua de pasada vamos a ver vamos a ver y vamos a la Gracias. ¿Cómo vamos? ¿Qué tal? A ver, vamos a colocar la primera de la primera, nada más que de la primera. A ver, elevado al cuadrado, x menos 2, x al cuadrado, voy a colocar, voy a colocar mejor la misma. x menos 2 al cuadrado menos 2. Elevo al cuadrado, x al cuadrado menos 4x más 4, menos 3, menos que 0. Paso a recta. Se queda x al cuadrado menos 4x menos 5, menos que 0. Hago aspa simple. Ya sabes qué puede ser si no hay aspa simple. Menos que 0. Puntos críticos. 5 y menos 1. Recta. Menos 1 y 5. Abierto y abierto. Más, menos, más. Menor que 0, son las negativas. Entonces, ok. De la segunda, ¿qué tenemos? x menos 3. x más 5, mayor o igual que 9. Oye, multiplico. x al cuadrado, más 2x menos 15. El 9 lo paso a restar, y se acabó. Acá te queda x al cuadrado, más 2x menos 24, mayor o igual que 0. x, x, 6 por 4. Menos. Te quedan dos factores, x más 6 y x menos 4, mayor o igual que 0. Puntos críticos. Menos 6 y 4. Lo llevo a la recta. Listo. Dos puntos. Menos 6 y 4. Cerrado y cerrado. Más, menos, más. Oye, esto es mayor a zona positiva. Bueno, zonas positivas, por ejemplo, esta es la solución 1. Esta es la solución 2. Solución final. Tienes que interceptar la solución 1 con la solución 2, porque siempre que es un sistema, se intercepta. Entonces, vamos a responder una sola recta. Una sola recta con estos dos puntos y estos dos puntos. 1, 2, 3, y 4. Por acá viene menos 6, que es el menor de 2, luego menos 1, luego 4, y luego 5. Menos 1 y 5 abiertos. Y 6 y 4 cerramos. Menos 6 y menos 4, y 4 cerramos. Listo. ¿Cuál es el primero? El primero era de menos 1 a 5, lo voy a poner de este color. ¿Está bien? Todo esto de acá era la solución 1. Ya lo pongo así si quieres. Solución 2. ¿Cuál es la solución 2? La solución 2 dice que va desde menos 6 a la izquierda. Oye, no se ha interceptado. Está bien, esa no. La otra. El 4 a la derecha. Esta es la solución 2. ¿Dónde se han interceptado las dos? Yo veo que se han interceptado aquí, los dos colores. La solución final es de 4 cerrado, 5 abierto. ¿Está bien? La E. La 2, la E, Cristian. La 2. La 9. ¿Y a cuál me estás hablando? No sé, si has hecho la 2, chévere, pero estaba preguntándote la... Francisco, dime. Pero no, disculpe, el ejercicio es el 4 y que sigues el número es que no se ve arriba. ¿A cuál te refieres 12 de arriba? El primer ejercicio es el 4. Ese sí. Ese es el 9. Ah, el 9. Ya procede con el 1. Sí, sí, el 9. Entonces vamos a hacer el 9 antes que se vayan al descanso. Quiero que veas, por favor, concéntrate. Esto no es complicado, lo tienes que volver a practicar. Si les ha costado trabajo tratar de llegar a la respuesta a algunos o algunos no han llegado, ya saben que tienen que practicar. Si no practicas, no vas a entender. Y lo más probable es que la universidad tenga algo como esto. Así que tú ya sabes qué es lo que tiene que hacer. Tu responsabilidad ya sabes cuál es. Acá hay una segunda. De la tercera, me doy cuenta que el 10 más 5, ¿cuánto vale? Perdón, Y más Z. ¿Cuánto vale Y más Z? Si Y más Z es entre 3 y 5, ¿cuánto vale Y más Z? Cuatro. Cuatro. Claro, porque son enteros, pues. Porque si Y es entero y Z es entero, la única posibilidad es que Y más Z sea cuatro. Dices, ok, ¿qué te parece si la inequación 2 lo multiplico por menos 1? Si lo multiplico por menos 1 a esto, a esto, a esto, y a esto, y a esto, te va a quedar X menos Y más Z, cambio y te queda 0. Cambié el signo, cambié el signo, cambié el signo, cambié el sentido porque estoy multiplicando por un negativo y te queda 0. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, la primera, la copio. ¿Y por qué le cambiaste ese signo para tener el mismo sentido? Sumo. ¿Están de acuerdo o no? 3X es menor que 6, X es menor que 2. Oye, X es menor que 2, pero me han dicho que X sí, pero X es mayor que 0. ¿Y X es menor que 2 y X es mayor que 0? ¿Cuánto vale X, señores? 1. 1. Ya tengo el valor de X. X por lo menos lo tengo. Entonces, ok, oye, ya tengo el de X, chévere, pero me faltan Y y Z. A ver, vamos a ver. Vamos a hacer lo siguiente. Aquí, si ya sabes que X vale 1, ya sabes que X vale 1, vamos a reemplazar en la primera, ¿ya? Si X es igual a 1, en la primera, 2 más Y menos Z es menor que 6. Acá sale que Y menos Z es menor que 4. Vamos a reemplazar en la segunda. ¿Está bien? Sigo reemplazando en la segunda, el X es igual a 1. Menos 1 más Y menos Z es mayor que 0. Este lo paso para el otro lado. Y menos Z es mayor que 1. Si Y menos Z es mayor que 1 y Y menos Z es menor que 4, Y menos Z ¿cómo puede ser? 2 o 3. 2 o 3. Eso, 2. Entonces, pues Y menos Z puede ser 2 o... Entonces, ok, oye, voy a probar que Y menos Z sea igual a 2 primero, ¿ya? Entonces, oye, pero Y menos Z es igual a 2, pero tú sabes que Y más Z es igual a 4. Sumo, 2Y es igual a 6, Y vale 3. ¿Y si Y vale 3? Z ¿cuánto vale? 1, porque lo reemplazo a 1. ¿Está bien? Entonces, ok, oye, ¿qué pasa cuando Y menos Z es igual a 3? Ah, si Y menos Z vale 3, porque acá estoy representando cuando es 2 y ahora cuando es 3. Acuérdate que Y más Z es igual a 4, eso no cambia. 2Y es igual a 7 y Y vale 7 medios. ¿Están de acuerdo o no? ¿Sí o no? Háblame. ¿Te ha quedado claro o no? Sí. Dime, ¿puede ser 7 medios el valor? No. Muy bien, ¿por qué no? Dicen que los valores son enteros. Muy bien, eso está muy bien. En solución es enteros. Muy bien, muy bien. Ahora, tú ya sabes que X es 1 y me has dicho que si Y es 3 y Z es 1 estamos en valores enteros. Pp, X al cuadrado más Y al cuadrado más Z al cuadrado. X al cuadrado es 1 al cuadrado más 3 al cuadrado más 1 al cuadrado. Esto sale 11, señores. ¿Qué les ha parecido? ¿Complicado? Si te has dado cuenta casi Y más Z lo he tomado como una sola letra excepto porque estaba sumando y luego restando. Pero no he hallado exactamente en cada uno de ellos cuánto vale. Entonces, no he formado Y más Z y Y menos Z. Es otra posibilidad para que puedas trabajar. ¿Les ha quedado claro? Antony ya me había puesto 11. Ah, chefe. ¿Les ha quedado claro o no? Hábleme. Profe, la primera parte puede explicar otra vez. ¿Cuál es la primera parte? ¿Cuál es la primera parte? Es que Y más Z es igual a 4. Ah, a ver. Se dice que Y más Z acá en esta inequación 3 está entre qué valores, Luis? Entre 3 y 5. ¿Cuál es el único entero que encuentras entre 3 y 5, Luis? 4. Por eso digo que Y más Z vale 4. Y ahora, esta inequación de aquí, la inequación 2 la multiplico por menos 1 para cambiar de signo. Porque esto está así y quiero ponerlo así. Y se lo pongo así. Sumo esta con esta y me queda que X es menor que 2. Pero si X es menor que 2 yo tengo acá que X es mayor que 0. Si X es menor que 2 y X es mayor que 0 significa que X solamente puede ser 1. No hay otra posibilidad porque X es menor en 0. Si X vale 1 te vas aquí a la primera y te vas aquí a la segunda. Sale Y menos Z menor que 4 y Y menos Z mayor que 1. Estoy tomando Y menos Z como si fuera una sola letra. Y menos Z menor que 4 Y menos Z mayor que 1. Si Y menos Z es menor que 4 y Y menos Z es mayor que 1 de estos dos digo Y menos Z puede ser 2 o 3 que le he puesto aquí. Si Y menos Z es 2 en primer caso tú sabes que Y más Z es 4. Sumo este sistema y me queda que esto vale 3 y esto vale 1. Y menos Z digo ahora que puede ser 3 porque tengo que analizar la otra posibilidad Y más Z es 4 y me doy cuenta que sale algo que me sintieron. Entonces no trabajo con esto y me quedo con esto. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Está entendido? Sí, profesor. Listo, señores. Por favor, hagan capture pantalla rápido. Nos estamos pasando un par de minutos pero bien valió la pena volver a reiterar lo que se ha explicado. Necesito por favor que hagas capture pantalla. Ya está la captura de pantalla. Voy a parar la grabación un rato porque tenemos descanso. Voy a parar la grabación. Detené la grabación. Listo, detené la grabación. Voy a parar la grabación.